Antes de empezar a ver esta página, cierra los ojos y deja la respiración completamente sola. Permite que los pulmones por sí solos se paren si se quieren parar. Inspiren si quieren inspirar. Siente lo que sientes cuando inspiras. Siente lo que sientes cuando expiras. Abre lentamente los ojos y empieza a explorar. SIN SIN SIN